¡Buenas! ¡Vaya noche más buena se nos ha quedado! Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama Fútbol. Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. Los equipos del Verde se juegan hoy tres puntos para la competición liguera. Las aficiones tenían este día marcado en el calendario y lo están demostrando. ¡Madre mía, qué ambiente! ¡Otro día más de fútbol, Manolo! ¡Y que sean muchos más! Los de casa van a salir con ese once titular. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. ¡Como va a jugar el equipo visitante, Antoñito! Y el equipo rival también se apunta al 4-5-1. Curiosamente, con estos esquemas seguro que habrá una dura batalla en el centro del campo por hacerse con el dominio del partido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto empieza ya! ¡Comienza el encuentro! ¡Veamos qué partido tenemos! ¡Veamos! 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 Mueve el balón por las proximidades del área La jugada prometía Y lo digo bien, prometía Porque ha acabado en nada Centelles Está en una situación de crear peligro Tira a puerta Ha salvado a su equipo con esa recuperación El balón es de la defensa Vamos a ver si consigue sacárselo de encima Balón perdido Ataque el rival Atención que el pase es robado La pelota queda libre y la pierden Portillo Despeja ese centro que podría generar peligro Portillo Portillo Mete el centro largo al segundo palo Mete los puños para despejar el centro Es corner una ocasión importante para adelantarse en el marcador Sacan corto ¡Pase peligroso! ¡Cortillo! ¡Puede adelantarse! ¡La regana el área! ¡De verdad, de verdad! ¡Que esto no es fútbol! ¡Esto es antifútbol! ¡Morillas! ¡Puedes entrar fácilmente! ¡Cómo mueve la bola el equipo anfitrión! Aunque no les está sirviendo de mucho, la verdad Les falta atreverse más ahí arriba Y empezar a crear peligro, de verdad ¡Y tira! ¡El portero se está ganando el sueldo! ¡No! Este córner puede romper el empate La afición quiere poner su granito de arena ¡Vaya gilicórner! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Se acabó el ataque! ¡Saque de meta para el portero! ¡Morillas! 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 ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Antoñito! ¡Dime cuánto queda! ¡Pues nos ha tirado mucho el árbitro! ¡Un minutito de descuento! ¡Gracias, Antoñito! ¡Empate en el marcador! Y la afición se pregunta ¿Qué pasa hoy con el ataque de su equipo? Ante su público, Manolo Yo esperaba más del equipo de casa En serio, ¿eh? Hoy no les estamos viendo en ataque Lo que suelen hacer Se les están cerrando muy bien atrás Y no ven los huecos Arranca la segunda mitad ¡Veamos qué sucede ahora! Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa A ver qué inventan en el córner Balón en juego que saca al área ¡Centelles! ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Esa defensa vale oro y arruina la ocasión del equipo rival! Allá va con ganas de comerse al Real ¡Cifuentes! ¡Cuelga el balón! ¡Atención que el centro es bueno! Balón arriba ¡Puede haber peligro! Busca ese hueco en la defensa rival Para deshacer el empate Buena entrada y manda la pelota fuera Pues sí, van a mover el banquillo ¡Tenemos cambio! Nadie limpide el centro Y la defensa ataca a Mila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido absolutamente providencial Se han encontrado unas llaves de coche de marca japonesa En la escalera de la grana U No se metiene y sigue regateando Buscando el área enemiga Ese pase no encuentra su objetivo por centímetro ¡Es banda! Aquí está el cambio Yo lo veía venir Balanzado hacia el rival ¡Sus intenciones son claras! ¡Qué bien buscó el hueco! Sin más A las manos del arquero ¡Me aburro! ¡Me aburro, Manolo! Esta virria de ocasión ha sido lo mejor del partido ¡Avanza con el cuero! ¡Puede centrar fácilmente! ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Qué bien! Tampan el cuerpo por delante para proteger el cuero Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra ¡Restifico es el equipo rival quien tiene la pelota! Ya no queda nada para el final Ya no queda nada para el final pero lo siguen intentando Solo le sirve la victoria Recupera pero hay peligro Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido ¡Apedio! El pase era demasiado fuerte Y la pelota llega A los dominios del archero El balón ha salido Saque de puerta El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Viva el tiempo añadido! Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no se si ha contado muy bien la verdad Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Tablas en el marcador transcurrido los 90 minutos